Empezamos una nueva semana siempre con el mismo trabajo de la Policía Nacional. Intervenciones y sus ciudadanos que lamentablemente no cumplen con el estado de emergencia sanitaria, el distanciamiento y sobre todo el cumplimiento del aislamiento social. No hay ciudadanos también extranjeros, la mayoría de los jóvenes que son intervenidos por la Policía. Aquí vemos un caso. Una primera intervención. Acá, otra intervención, otro follo. Y a este lado hay más intervenciones. Acá, a ver. Miren, varias intervenciones por diversos motivos. Por diversos motivos. Ahí está. Subiendo. Señorita, bueno, si es una preguntita, ¿por qué es la intervención? ¿Por qué caso? Bueno, no quiero dar a conocer. Aquí vamos a ver. Motivo de la intervención. Todos los días ocurre lo mismo. Las intervenciones. La Policía Nacional no deja de cumplir con su labor el cumplimiento del estado de emergencia. Aquí, por ejemplo, es casi toda una familia. Amigo, póngase acá, por favor, ya, hasta que espere. Igual usted manera. Señora, por favor, póngase detrás. Ya mantiene su distancia, por favor, ya. No, mire la intervención. Jefe, buenos días. Intervenciones permanentes y diversas. Estamos viendo por diversos motivos. Claro, definitivamente. Pues la ciudadanía no entiende o no internaliza todavía de que estamos en un estado de emergencia. Y que deben de mantener su distancia porque esta enfermedad del coronavirus es mortal. Si bien, cierto, algunos no lo es. Tienen la dicha de repente de sobrellevarlo. Hay personas que definitivamente pierden la vida. Estamos viendo acá, por ejemplo, casi toda una familia. ¿Intervenidas por qué? ¿Por haber salido con los niños, quizás? Claro. Se entiende de repente de que hay padres de familia que no tienen la posibilidad de dejar a sus menores en su casa. Y tienen que salir necesariamente con ellos para hacer sus actividades como comprar o ya comprar medicina. Pero cuando ya hay un grupo familiar, pues hay P7, 8 miembros. Entonces se desvirtúa un poco esa información. Porque sí tienen en todo caso. Sino que es un poco de negligencia. Quieren salir todos. Bueno, imagino que para... Jóvenes. Vemos permanentemente intervención de jóvenes. La verdad que eso es un poco incomprensible, ¿no? Porque se supone que son gente más responsable. Aparentemente. Aparentemente son más responsables. Pero queda evidenciado de que es todo lo contrario. Más bien son negligentes. Nosotros como policías tenemos que estar atrás del ciudadano. Para estar instigándole, estar recomendándole. Y en casos extremos, como ustedes pueden ver, pues ponerle su papeleta correspondiente. Ahora, cuando vienen a pagar los papeletos, ¿son niños o son los papás? Eso ya queda ya en materia de cada uno, ¿no? Cada uno cómo va a solventar también ese tipo de gastos, ¿no? Algunos serán ahí. Algunos que tienen, pues, un trabajo lo pagarán ellos. Pues algunos tendrán que dar esa responsabilidad, pues, a sus padres, ¿no? En ese sentido, ¿qué llamamos usted a la población, a la comunidad y a los padres también, sobre todo, ¿no? Mira, nosotros como policías llamamos a la reflexión, a la ciudadanía, a fin de que evitemos estar haciendo gastos innecesarios, como, por ejemplo, el pago de papeletas. Y también, en todo caso, por ejemplo, también a que cuidemos más de nuestra salud. Porque es la salud la que está en riesgo. Muchas gracias. Muy bien. Están viendo ustedes todo el panorama, miren, la cantidad de personas que han sido intervenidas. Y que, lamentablemente, lo más triste es que van a tener que pagar una papeleta, ¿no? Una papeleta. Los jovencitos que no tienen trabajo, los papás van a tener que pagar. Y hay otras personas que han salido con toda la familia, lo que está totalmente prohibido. Posiblemente va a haber muchas justificaciones, pero de lo que no se van a salvar es de lo que ahora está vigente, las normas, ¿no? Las papeletas.